Yo ya he presentado este libro antes en varias partes, incluso en YouTube hay un par de conferencias muy largas, muy sentidas, que creo que todavía están ahí, se pueden ver, una la dice en Eafit, otra en la Universidad Nacional, por invitación de Lucía Duque, que son explicaciones muy aguerridas, muy del estudiante que hizo su libro con mucha enjundia y largas. Aquí voy a hacerla muy breve, concentrándome en dos problemas principales, en realidad en tres, con una cápita al final, una cosa pequeña, para que ustedes me digan qué piensan sobre un método que yo puse en el libro para describir mapas, que yo llamo las fichas, pero en realidad son tres problemas. El primer problema es el gran mapa, que les voy a mostrar ahorita, yo creo que el mapa más grande, más maravilloso, más hermoso, no el más preciso. Este mapa se hizo hace 209 años, la ciencia ha avanzado mucho, el Agustín Codazzi hace mapas mucho más precisos y muchas otras personas e instituciones públicas y privadas también. Pero en su tiempo y subespecie eternitate, si quieren. Yo creo que este es el mapa más maravilloso que se ha hecho sobre este país, de un señor que nadie conocía, del que no les voy a hablar mucho. El libro mío sobre él tiene una biografía muy completa de él, tuve la fortuna de poder encontrar aspectos de casi toda su vida, pero de eso podemos hablar a un señor, un chapetón, un español, un militar, un ingeniero del rey, bastante despreciador de criollos, nada que ver con nuestro discurso patriótico, y gran rival de Caldas, más aún, despreciador de Caldas. Los tres temas que les voy a presentar, el último no puedo evitarlo, es una comparación con Caldas, pero lo principal es cómo se hizo ese mapa, que les voy a mostrar al final, y podríamos ponerlo aquí, porque no hay ninguna otra parte donde ponerlo, pero tal vez sería un buen antecedente. Es este mapa para que nos entendamos. Ahora van a ver lo grande que es, 8.4 metros cuadrados, 8 franjas, mal titulado por el autor, eso no es el nuevo reino de Granada, eso es el virreinato del nuevo reino de Granada, o el virreinato de Santa Fe, incluye lo que hoy llamamos Ecuador y Panamá. No Venezuela, no Venezuela, les voy a contar muy rápidamente cómo un individuo solitario, sin un equipo, sin una institución, bueno, una institución sí, el rey, no había otra institución que el rey, de España obviamente, con la ayuda del virrey, nuestro muy poco respetado virrey Amari Borbón, también militar, y nada más, un señor solo, caminando el país, no todo, ya veremos, consiguió hacer un mapa que yo considero sublime. Bien, ¿cómo? Además, este es uno de los cinco mapas generales, que yo llamo modernos, sobre toda Colombia, a veces con el exceso de Venezuela, de Ecuador y de Panamá, es decir, en la cartografía general del país, entendido en un sentido maximalista, desde el antiguo virreinato que incluía Venezuela, hasta este virreinato que solo incluía Colombia, Panamá y Ecuador, modernos, o sea, del siglo XVIII, hay cinco mapas solamente, XVIII y XIX, principios del XIX, el último de ellos republicano, entre 1772 y 1827, hay cinco mapas generales del país, eso no es poco, eso es una generación y media, pongamos dos generaciones de gente joven, un país tan grande con cinco mapas está bastante bien cartografiado, sobre todo si es un país de la periferia del imperio español, si ustedes quieren, pero en este momento eso no es muy relevante, este mapa es tan bueno como el que se hacía en Estados Unidos en esa época, o como los que se hacían en Alemania o en Inglaterra, en esta época los españoles sabían cartografiar sus tierras, o las que ellos consideraban suyas, ¿cómo se hizo ese mapa que se llama el mapa coreográfico del nuevo reino de Granada? Empezó con una comisión de ingeniería, la villa de Montpós, el norte es allá, este es el río Magdalena, la villa de Montpós, se inundaba, catastróficamente, el rey envió uno de sus ingenieros, en su momento tenía 200 ingenieros, estaban desde las Filipinas hasta la Argentina, hasta las Californias, toda España, eran los grandes cartógrafos y los grandes ejecutores de obras públicas, puentes, acueductos, alcantarillas, es decir, sistemas de control de agua, puertos, todo lo hacían los ingenieros del rey, y particularmente la cartografía del imperio. Lo mandaron a Cartagena en 1803, y Cartagena ya estaba terminada, había que hacer las murallas, los baluartes, las fortalezas de Boca Chica, Boca Grande, Antonio Darevalo, un ingeniero del rey también, que hizo muchos más mapas que este, y que nadie ha estudiado, apropiadamente, ya había terminado Cartagena, este tipo no tenía trabajo, y le empezaron a aportar una comisión pequeña, ok, ya que usted no tiene mucho que hacer con las murallas de Cartagena, que ya están terminadas, mire a ver qué pasa con la inundación anual de Montpós, que a veces había muertos, y se inundaba la mitad de la villa. Propuso este palito, que ustedes ven aquí, que en español colombiano se hizo un espolón, lo que se ve en Cartagena, que controla las playas y el mar, en español de España es un espigón. Es el primer trabajo cartográfico, cómo arreglar la inundación de Montpós, con una explicación de qué hay que hacer. Después, el rey, y el virrey, que era su personificación en cada jurisdicción, entre nosotros en Santa Fe, le dijo, necesito que me revise el mapa de Humboldt. Este es un mapa de 1803-84, yo solo lo tengo, no se ha encontrado el original, en una copia maravillosa posterior, pero el mapa se hizo entre 1804-1810, del mapa del río Magdalena. La parte crucial del río Magdalena, que es el gran descubrimiento de Humboldt, la forma del río, que antes siempre se cartografió como una hebra tendida por la gravedad. El varón encontró Humboldt, el alemán, que el río tuerce allá arriba, hacia la derecha, hacia oriente, y aquí hacia occidente, en una suerte de cuña, que hace la cordillera central. Cartografió el río como es, en 1801, el rey dijo, tenemos que revisar, ya que le dimos permiso al varón de recorrer nuestras tierras, y le dimos todas las facilidades, si lo hizo bien. Talledo recorrió el río, con un marino, en realidad con un piloto del rey, con un barco de río, una canoa, dicen en Cartagena hoy, que son barcos grandes, no hay que pensar en una canoa, y con el piloto del rey Álvarez de Eulatia, anduvo cuatro meses el río, donde es navegable, y produjo un mapa mucho mejor, que el del varón. Este es el nivel cartográfico de Humboldt, quien pasó cinco semanas en el río. Talledo con Eulatia, con Álvarez de Eulatia, pasaron cuatro meses, e hizo una cosa mucho más detallada, muy bien lavada, esto por supuesto las artes no son suyas, es de Muñoz, el copista, pero ese es el contenido, en donde se muestran los tornos, las islas, las montañas alrededor, etcétera. Una cosa mucho más elaborada que la del varón, pero el varón hizo el gran descubrimiento. El río es así. El río hace los dos tornos que les digo, es decir, el país es así. Porque les estoy mostrando este mapa, porque este es el eje cartográfico para cartografiar un territorio que hoy en día medimos, según nuestra jurisdicción actual, en un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados, pero si usted comprende eso, el torno norte y sur, la forma del río, su extensión y sus longitudes a cada lado, hacia la cordillera occidental y oriental, se puede hacer un mapa moderno. Como toda ciencia, progreso no es definitivo, pero un mapa corográfico, se decía en esa época, es decir, descriptivo, que básicamente usted puede reconocer en el mapa lo que hay en el territorio. El eje cartográfico, la clave, es trazar el río Magdalena. Una vez usted ha trazado el río Magdalena, tiene mucho trabajo, las cordilleras son grandes, complicadas, pero usted ya sabe cómo va el país. Sin este mapa, el otro no habría sido posible. Y probablemente sin el anterior, bueno, probablemente no, seguramente sin el anterior, el virrey Amar no habría confiado en Talledo, no habría comunicado al rey este, puede decir si lo de Humboldt estuvo bien, no habría hecho este. Estos son unos detalles muy lindos del principal obstáculo para el desenvolvimiento del reino, decían la estrechura del Carare. Aquí los barcos, es decir, los champanes, barcos muy pequeños, que navegaban el río tenían serios problemas. Esta es una estrechura que todavía existe, obviamente, es una gran roca y había que resolver ese problema. Humboldt también trató de hacerlo, propuso un proyecto, que era hacer un túnel. Talledo concluye que no se puede hacer túnel porque es roca calcárea y sería deleznable. Este es un detalle para que vean a qué venían estas comisiones. Cartografiar el río sí, pero además tenemos que salvar el paso del Pretel, la estrechura del Carare, para proceder después a una orden del Virrey. Usted me tiene que cartografiar, ya no el río, sino todo el país. Tengan presente que este es un perfecto contemporáneo de Caldas, viven a dos cuadras, Caldas vivía en la sexta con octava, a un lado del río San Agustín, al sur, talledo al lado norte, en el cuartel del Fijo, del batallón auxiliar. Eran vecinos inmediatos, pero no se comunicaban. Estamos en la era de las revoluciones. Un criollo y un chapetón, un ingeniero del rey, un militar del rey. Si hubieran trabajado juntos, habrían hecho el mejor mapa del mundo en su tiempo. Mejor que el que les voy a mostrar. Y les voy a mostrar por qué la parte sur de este mapa es mala. Se supone que fue el territorio que Caldas estudió. Si hubieran podido trabajar juntos, habrían hecho un mapa mejor que los de los gringos Lewis. ¿Cómo se llama Lewis? El compañero de Lewis en la cartografía del occidente americano. Bueno, en fin, el gran mapa gringo del destino manifiesto y la marcha occidente. Estos habrían hecho una cosa mejor. Pero el virrey le dijo, usted me tiene que hacer todo el virreinato. Él le dijo, no, no, señor virrey, yo solamente conozco el norte y no tengo tiempo de ir a todo el sur. No, me lo hace todo. Empezó con un croquis. Este croquis, además de ser un bosquejo de lo que vendrá, hecho después del mapa del río, es el croquis con que se inauguró el observatorio astronómico que está allí en la octava en el jardín del Palacio de Nariño, el primer observatorio astronómico del hemisferio occidental. Construido por Mutis con fondos del rey y de la expedición botánica. Talledo fue quien lo inauguró, eso no se sabía hasta hace poco en la historiografía colombiana. Había unas notas muy maravillosas en el fondo, asuntos importantes del anexo 1 del archivo. Pues era Talledo. Son 50 páginas de anotaciones astronómicas y cálculos de longitudes geodésicas, o sea, cartográficas. Y después de hacer un estudio detallado de las estrellas, las estrellas sirven para hacer mapas como ustedes saben, y de usar el observatorio y sus instrumentos y sobre todo su cartoteca. Había 212 mapas en la cartoteca del observatorio en tiempos de Caldas, según consta el inventario contemporáneo. Él trazó el proyecto de su mapa general. Esto es un croquis tomado de un folio de archivo, de un expediente normal de quien está escribiendo, esto es un cuaderno, mejor dicho, es un cuaderno, el croquis en un cuaderno. Y de ahí procedió a hacer una cosa muy especial que no ven, que es ya, si ustedes lo ven bien, esta es la costa pacífica, hasta el cabo Corrientes, la costa pacífica, Buenaventura, la costa atlántica, la sierra, la sierra, la sierra grande, la sierra grande sin la sierra, las cordilleras muy esquemáticas. Este es el dibujo de un país de quien todavía no lo conoce, no lo ha recorrido lo suficiente, se figura que un puntico, un morrito o un dedo es una montaña, es un español, valenciano, que conoce la cortiza, la cornisa de la meseta castellana como se ve desde el Levante, no sabe que son las montañas nuestras, los Andes, todavía, pero está ubicando la figura general del país que el virrey le ordenó cartografiar probablemente para su mayor gloria. Esa es una de las cosas que dejó a Mar que no se sabía, dejó el mapa coreográfico del reino de Granada como uno de sus legados y tampoco se usó, obviamente, porque, bueno, se usó un poco, ya veremos cómo, pero sabemos que ahí sobrevino la revolución. Así pintaba Talleo las montañas de Colombia, que ustedes nunca han visto semejantes cosas tan raras. En España probablemente sí las montañas sean un poco así en Sicilia, no sé, pero acá no va. Pero este es el avance de lo que él habría cartografiado por sí mismo. Esto es lo que yo conozco, señor Virrey, el norte del Virreinato. Pero el Virrey lo obligó a proceder. Este es el segundo paso. Ya lo está dibujando, lo está lavando. Lavar un mapa quiere decir echarle color y empezar a darle forma. Si ven que esto ya es otra cosa. Estas montañas ya se parecen a las nuestras y es el mapa que él habría querido hacer. Este mapa no tenemos el original, se perdió, pero constan ocho fotos que ustedes las ven ahí de este tamaño cada una que está en el archivo general. De un mapa que estuvo aquí en la biblioteca, como todos los mapas del archivo estuvieron aquí alguna vez cuando el archivo estaba acá. Este no pasó allá, pero pasaron las fotos. Esta es la primera entrega del mapa general del reino y esta es la parte sur hecha en condiciones de guerra. Si ven, este es Guayaquil, el sur de Ecuador, el norte de Perú, este es Piura, este es la marca peruana, el sur ecuatoriano que en esa época se llamaba el reino de Quito y el sur de Popayán, la provincia de Popayán. Es decir, el norte de Ecuador y la frontera colombiana de hoy en día que hizo este señor en Montpós con un cartapacio seguramente muy parecido a una cosa así. En esa época se llamaban canutos, se usaban de latón, de guadua. Él tuvo que llevar esto a Montpós en 1809, una situación muy difícil ya de revolución y dibujó este divertimento. Divertimento digo porque nunca fue allá, compendió la cartografía que pudo cargar como subdelegado de rentas y comandante militar de Montpós en 1809-1810 pura revolución cuando su verdadero trabajo era contener a los patriotas revolucionarios montpósinos y pintó las franjas sureñas. De lo que consta remisión al virrey y ahí le mando en tres canutos que seguramente eran de guado a veces de latón el resto del mapa que complementa aquello. Y esta es la primera versión completa que está en el archivo general. Esta franja se perdió, la que corresponde a Bogotá, algún bogotano chirriado se le robó el archivo con toda seguridad. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis franjas. Veremos que el definitivo tiene ocho. En unas artes muy feas, encerado, esto es una cosa muy maluca que les hacían a los mapas para protegerlos pero no es bonita. Pero esto siempre ha estado aquí. Esto es patrimonio documental nuestro. Siempre lo hemos tenido en nuestro archivo general, nadie lo estudió nunca. Una versión mucho mejor de aquel anterior, última franja faltante, se robaron el pedazo del sur, la marca peruana de Loja para abajo. Copiado por el ejército expedicionario de costa firme por Morillo y su gente en Rile que se trajeron un capitán de Cuba, el ingeniero del rey, Luis Muñoz, que copiando mapas en el nuevo reino de Granada durante la restauración del gobierno real entre el 16 y el 22 en Cartagena, copió la cartoteca colombiana, la granadina, toda, y llegó a coronel, copiando los mapas del patrimonio cartográfico colombiano de los archivos de Cartagena y de Bogotá, se pasó de capitán a coronel. Todo esto está en España, porque esto no quedó en Bogotá, el anterior sí, este se lo dio talledo al virrey y este mapa debió colgar en la casa del virrey, en la casa no, en la oficina de la Secretaría de Cámara del virrey en la oficina del Ejecutivo del país antes de la revolución, esto tenía que colgar allá, este no, se lo copiaron y se lo mandaron para España, muy bien copiado, Luis Muñoz fue el gran copista de los mapas de mucha gente entre ellos los de talledo, hasta que produjo esto, ¿cómo? enseñándole a su hijo José Antonio de su primer matrimonio con una francesa catalana con que se casó y después ella murió, su primogénito se volvió ingeniero del rey también, después murió trágicamente en la invasión de España por los franceses en el 23, peleando como liberal contra los franceses de Luis XVIII contra los 100.000 hijos de San Luis pero era un gran lavador, dibujante, mucho mejor que el papá las artes que era capaz el papá eran estas artes cartográficas ¿cierto? técnica cartográfica toda la que quieran pero artes pocas el hijo en cambio un gran artista un gran lavador como se dice cuando se pintan a la guada la antigua acuarela a los mapas e hizo esta maravilla de la que estos son detalles esa es la guajira arcaica este es perfecto contemporáneo del gran cartógrafo de la guajira que era un guardamarina del rey este tenía barco y cartografiaban el mundo desde las costas el mapa de la guajira de Fidalgo Joaquín Fidalgo es perfecto 1810 es como si lo hubieran hecho con un satélite pero Talleo no tuvo acceso a él Talleo sabía que lo estaban haciendo sabía que su semi colega que rival Fidalgo es el guardamarina el marinero el oficial de naval y cartógrafo de mar de costas cartografían desde el barco Talleo ingeniero del rey del real cuerpo de ingenieros militares es el ingeniero de tierras interiores el cartógrafo de tierras interiores él sabía que eso estaba mal y sabía que Fidalgo tenía el bueno pero Fidalgo no se lo iba a dar porque Fidalgo se debía al rey no a los ingenieros ni mucho menos al teniente coronel Talleo este pedazo en cambio esto es interesante porque ahora vamos a ver esta es la lista de las líneas de rumbo esa es la ciencia del mapa la verdadera ciencia del mapa está definida aquí las letras remitan a líneas ustedes verán ahora que son las que él efectivamente vivió sobre el terreno con cartografía científica sobre el terreno solo con su criado Vicente Vidal y con su mula y con instrumentos que hoy consideraríamos muy básicos pero que eran perfectamente suficientes lo único que tenían que estimar era dónde estaba el norte y qué tan lejos estaba una cosa de otra eso era todo el problema de ahí las líneas de rumbo ustedes ven estas rayas él tiene que saber el ángulo de esta raya con respecto al norte de que tanto hacia oriente tiende y después calcular la distancia longitudinal eso lo hacían caminando o ese simplemente mirando y cuando no hacían ni lo uno ni lo otro cogían otro mapa de la tradición uno de esos que él cargaba y estimaban pero con que me dieran una línea bien esta por ejemplo ya sabía ok entre el río y y la popa entre el magdalena y la popa hay 20 lenguas eso ya les da una idea de cómo distribuir todos los puntos sobre sobre el croquis esas son las líneas de rumbo que les digo que solamente existen en la parte nororiental del mapa esa es la parte donde realmente el ingeniero anduvo lo demás es de gabinete si el virrey le dice no mijo usted me tiene que dar todo el mapa ah pero es que yo no he ido al sur o no además ahí lo hace de gabinete y en la parte que si recorre y no hay mide mejor y hace un mapa científicamente mejor este pedazo es bien interesante porque esta costa es perfecta José Ignacio de Pombo que era el prior del consulado de Cartagena un tipo muy rico y muy importante en la burocracia española era uno de los fuertes del consulado una oficina muy importante de comercio en el orden hispánico era la mano derecha de Mutis sonsacó le convenció a Fidalgo al cartógrafo del mar que le diera este pedazo es la costa de la provincia de Cartagena esa es perfecta porque Pombo se la compró realmente a Fidalgo que pasó menos corruptamente se la vendió porque les repito se debía al rey no al consulado de Cartagena y Pombo se la pasó a Fidalgo entonces esto esto no es así ahí no hay Fidalgo aquí sí así de bueno era Fidalgo ese es Panamá allá pasó tres años en condiciones críticas podemos hablar de eso en las preguntas también es que esto es una zona muy bien conocida este es el Istmo de Panamá él no fue el primer cartógrafo la cartografía de gabinete sobre Panamá era muy buena pero él estuvo ahí tres años es decir que él también recorrió esto y este pedazo es terriblemente malo estos son los andaquíes ustedes nunca verán una representación cartográfica de los andaquíes que es las montañas entre Neiva Pasto y Florencia la vertiente oriental del macizo colombiano peor estos son los peores andaquíes que yo he visto y espero ver en mi vida pero retengan esto el rey me dijo tengo que hacer todo pongo todo pero que quede claro esto no fui entonces la representación es genérica mala como es bueno esto como es bueno el nororiente cartela quiere decir el cartouche dicen los franceses es la advocación título autor fuentes a veces citan las fuentes fecha perfectamente monárquica como ustedes ve esto tiene nada que ver con la república este es un chapetón detestador de criollos militar ingeniero el rey es el último mapa del orden hispánico en nuestro país con una advocación febril a Castilla y a España ¿cuáles son? vamos a acelerar un poquito para que ustedes pregunten esa es la historia del mapa vamos a recapitularla visualmente rápido una comisión local de ingeniería esto es un plano esto no es un mapa es un plano cosa chiquita todo lo que ustedes ven ahí se puede ver sobre el terreno si usted se para aquí ve hasta allá es un plano un mapa es otra cosa un mapa es la representación de un pedazo de territorio que usted no puede ver es una abstracción científica muy costosa y muy difícil no por nada este era ingeniero del rey uno de los 200 hombres que en su tiempo en España y en el mundo hispánico podían hacer esto o más y probablemente en su tiempo eran menos durante el siglo XVIII fueron 200 contemporáneos detallados en el cuerpo habrá habido 120 no había más personas en España que podían hacer un mapa como este claramente este es el mapa más científico detallado todo es ciencia todo lo recorrió todo lo vio todo lo retiñó y además lo explicó esta es una nota explicativa que cuando se imprime hay una versión de esto en el jardín botánico en papeles en folios normales son 30 páginas la explicación del río sus corrientes qué tan rápido va el agua por qué cuánto cuesta subirlo porque hay que pagarles más a los bogas llega a decir el trabajo es duro cómo arreglar el paso de la roca del pretel es un proyecto de ingeniería pero esto ya es un mapa nadie puede ver de aquí hasta aquí esto es una abstracción ciencia y requiere un método y estudios y práctica pasar a un proyecto que se realiza paso a paso hasta llegar a eso y que un aspecto entre muchos hay otros que me interesan igual pero este es el que yo creo que a ustedes les interesa más hoy en una conferencia sobre un seminario sobre cartografía no es tan fácil hacer estas cosas sobre todo sobre un país tan grande y tan deshabitado acuerden estamos hablando de una densidad de población de un habitante por kilómetro cuadrado un millón cuatrocientos mil kilómetros cuadrados como decimos hoy en esa época medianas lenguas hay que dividir por seis y pico con un millón y medio de personas un habitante por kilómetro cuadrado la densidad de población en Francia en España en esa época es 10, 15, 20 veces más esto es un país bastante deshabitado muy grande esto son tres Españas que se cartografió cinco veces de una manera que yo llamo moderna en comillas eso es una palabra maluca pero simplemente significa que me desentiendo de la cartografía del 16 y el 17 que es muy hermosa que yo no he estudiado pero que no competí mucho al estudio de Talledo Caldas Restrepo Codazzi el Agustín Codazzi la cartografía moderna de Colombia empieza con un criollo asociado con un español que sabía dibujar y lavar o sea colorear criollo criollo santafereño bueno mariquiteño se nació en Mariquita pero era un ustedes saben que Santa Fe se extiende por todo el reino hizo el primer mapa general 1772 el original siempre se dijo aquí se quemó el 9 de abril pero hay otro original en el museo naval nosotros tenemos una copia de la sociedad cartográfica militar bonita y útil pero lo cierto es que hay un original hay dos originales uno está en Madrid el museo naval en la sala donde está el mapa más maravilloso de la cartografía mundial desde nuestra perspectiva que es el mapa de Juan de la Cosa justo al lado el de Juan de la Cosa que es una mitrina con toda la ciencia del mundo un mapa antiquísimo donde se representa América por primera vez está este y al otro lado en otra pared está el de Alzate a Vendaño un mapa de México de la Nueva España para que vean la importancia que España nos da a nosotros como ellos siguen pensando que nosotros somos de ellos yo creo este mapa original el segundo original existe y si oyen decir que está quemado porque aquí si se quemó el otro original allá hay otro y esto pasa mucho este que les voy a mostrar está en Madrid y los otros que les mostré están en Bogotá los detalleros hay replicación era parte de la burocracia imperial esta es una maravilla que no se ha estudiado tampoco y no está muy bonito pero es una maravilla 1790 hecho por Arevalo justamente el constructor de Cartagena de la Cartagena patrimonial o sea de la Cartagena turística Arevalo era ingeniero constructor y cartógrafo el virrey este fue Espeleta le dijo me tiene que hacer todo el reino también pero no me jodas que yo estoy en Cartagena que yo hago trabajos aquí con los esclavos que yo hago el baluarte de San Fernando no, no, no me tiene que hacer el mapa segundo mapa general moderno 1790 no se ha estudiado esta copia es del centro geográfico del ejército la institución hermana del archivo general militar que es donde está el que les voy a mostrar era en el depósito de la tierra como había un depósito hidrográfico donde estaban los mapas de los marinos en el de tierra estaban los de los ingenieros del rey de tierras interiores aquí tenemos uno en el archivo está hecho pedazos sufrió mucho y está es un rompecabezas en pedacitos en restauración este se conserva muy bien tres franjas acuérdense tres le voy a mostrar uno de ocho tres muy bueno muy intrigante cuando subió Arevalo al reino yo sé que subió a arreglar el puente del Gualí en Onda y Arevalo siempre estuvo en la costa en el Darien en el Río Hacha en Guajira pues aquí también vino poco no se ha estudiado eso el mapa que organizó Espeleta un virrey muy activo muy ilustrado muy capaz dejó mapa como Gil y Lemos pero no por Gil y Lemos que era un pusilánime sino por Moreno y Escandón que era un criollo de mucho perrenque muy activo y muy importante la burocracia el fiscal de la audiencia el fiscal del crimen de la audiencia y el protector de indios hizo un mapa eran funcionarios excesivamente celosos Espeleta procuró otro esto es un divertimento de Schiaqui que era un ingeniero importante pero él no era ingeniero era artillero él estaba en el arma de artillería pero los obispos de Mérida y de Maracaibo y de Santa Marta le pidieron el favor de que deslindara las jurisdicciones de sus diócesis este no es un mapa muy importante tampoco se ha estudiado es un divertimento es una cosa es una copia con la utilidad de que deslinda esas jurisdicciones eclesiásticas pero es el tercer mapa general moderno del reino el cuarto es el detallero que ya vamos a ver mejor y el quinto ya es de un republicano obviamente nacido en la colonia un hijo de Envigado un no sitio en Antioquia ni siquiera tenía calles echadas a cordel pero un montañero de Medellín ni siquiera hizo ministro de Bolívar ilustrado cuyo trabajo era otro su trabajo era gobernar a Colombia con un cuerpo de seis hombres Bolívar que no gobernaba guerreaba Santander y cuatro ministros el de guerra el de exteriores el de hacienda y el del interior tenía arrastre para que hacer este mapa no alguien le dio la orden no lo hizo porque quiso igual que Moreno y Escandón quinto mapa ya republicano en 1825 primera vez es que la república de Colombia se representa con sus 12 departamentos lo pongo aquí para empatizar la transición del antiguo régimen a la república y la versión moderna la versión impresa perdón de ese mapa que a diferencia que a diferencia del detallero a diferencia del de Moreno y Escandón a diferencia de los otros se imprimió se imprimió en París circuló en un libro plegado de dobleces como mapa principal del Atlas de Colombia con que Restrepo el ministro y además historiador de la revolución acompañó su la primera parte de su historia que publicó en París en 1827 el original que está aquí en Bogotá en su archivo personal dos pliegos un metro por uno veinte ¿no? es decir uno veinte por dos y el impreso en donde se ve la división territorial de 1824 todo esto derivando del legado colonial de esos cinco mapas anteriores que les mostré y con otras innovaciones paralelas que no provienen de mapas generales esto se alimenta de muchos mapas particulares ¿cuál es el problema? yo no entendía por qué decir esto pero es que no puedo no hacerlo Caldas habrán notado que Caldas no está entre los cinco mapas generales del reino porque nunca lo hizo esto es lo máximo que hizo Caldas en cartografía general del reino la parte norte veinticinco hojas de este tamaño un atlas también copia perfecta del talledo ¿cómo sabemos que es copia perfecta? es decir plagio la noción es complicada pero pues es lo que es uno puede decir que talledo se plagió de maltonado en Quito es verdad la parte quiteña la parte de los andaquíes el suroriente de Colombia es muy mala en el mapa que les voy a mostrar la parte sur es muy buena porque se pudo copiar de un criollo quiteño que se llamaba Pedro Vicente Maldonado que es un mapa maravilloso de Quito lo copió lo que pasa es que él lo dice aquí está aquí si ustedes leen esto con cuidado ahí está mencionado Maldonado pero bueno eso no importa no siempre los mencionaban y ciertamente no mencionó todos los mapas que usó el problema es que Caldas compelido a hacer el mapa el sexto mapa general del reino bueno habría sido el quinto porque habría sido anterior al de Restrepo el posterior de talledo sencillamente perdió la carrera ya había otro que lo estaba haciendo que era la ñaña del Pirrey el cartógrafo del Pirrey era talledo y Caldas no aunque él quisiera hacerlo aquí está perfectamente clara la copia y es muy fácil ver la copia porque porque la guajira no es así en la cartografía histórica los errores son una maravilla porque lo dicen todo esto no es que sea un error sino que es una tradición hasta cierto momento Caldas avispado cambió las artes dando a entender que él había hecho una cosa suya esas artes son rarísimas yo nunca las vi en cartografía excepto las encontré por fin en España en una biblioteca en Cataluña en la biblioteca municipal de Barcelona así hacían mapas en el Rossellón en Cataluña en el sur de Francia hacia 1760 Caldas en algún momento tuvo que ver un mapa de esa época y se le ocurrió que las montañas se hacían como gusanos si las ven que es una forma de traducir esto ocultando la copia literal eso está muy bien que se copien porque la cartografía es copia el problema es que Caldas no pasó de ahí ya sabemos que murió etcétera pero Caldas estuvo 20 años para ser el mapa general del reino que nunca hizo ¿quién lo hizo? un chapetón detestador de criollos que en 200 y pico de años en este país nadie estudió hasta que a mí se me ocurrió la curiosa idea de estudiarlo entre otras cosas porque es muy entretenido y quería para terminar con decirles que me va a tocar decir dos cosas porque Anthony me pidió que les dijera cómo hice este libro porque se me ocurrió hacerlo ya voy a decirles esto es un poquito técnico y tal vez no les interese a los que no estén en este negocio yo sé que Anthony sí cada mapa que yo pongo en el libro hay 32 detallidos que los llaman los mapas el cartapacio detallido en el libro hay muchos más mapas porque se toca se toca comparar y tal pero los 32 detallidos tienen una ficha descriptiva y esa ficha descriptiva es dispendiosa es complicada de hacer hay que conocer cada mapa muy bien y yo sugiero que se deba hacer algo parecido y ojalá mejor diciendo cómo se llama el mapa hay unos que no tienen título hay que titularlos entre corchetes rectos casi todos tienen qué tipo de mapa es allá arriba a la izquierda dimensiones disposición si es más alto que ancho perspectiva la mayoría son ortogonales pero hay mapas que no son ortogonales es decir no es como si los viera un águila hay mapas que se hacen de otras maneras como si estuviera uno así otros oblicuo pero todos los que ustedes han visto son ortogonales como si los estuviera viendo un satélite autor fecha descripción general tema el tema el tema es decir qué contiene básicamente la descripción es papel la cuestión más material es muy importante que uno tenga en cuenta lo técnico y lo artístico un mapa son siempre esas dos cosas hay mucha técnica y mucha ciencia detrás de eso unos más que otros claro pero siempre es una abstracción usted está dibujando lo que no ve esa es la cuestión de un mapa si usted está dibujando lo que ve eso es un plano cuando no lo hace el reto científico técnico intelectual es grande esa es la cuestión técnica tiene que ver con la geodesia con la escala y con otras cosas como cómo se define el norte la variación de la aguja cosas técnicas de cartografía y geodesia y la parte artística es muy claro que no es lo mismo esto eso que esto y que eso y todo eso se debe a lo que se llamaba lavar nunca usen para el siglo XVIII los primeros tres décadas del XIX era acuarela se decía aguada acuarela todavía no existía pero era lo mismo pimientos disueltos perdón pigmentos disueltos en aguas o sea disolubles en aguas se decía aguada y lavar y no solo eso sino sugerir las montañas eso es un arte aquí por ejemplo están mucho mejor sugeridas se llama una chur en francés pero miren es puramente arte esto le da a usted la impresión de que hay un cerro y finalmente hay que decir dónde está y hoy en día hay que decir bueno si se ha publicado si ya se conocía dónde está y hoy en día si está digitalizado y accesible antes me decía que se explicara cómo llegué a hacer el libro que le preocupa eso esto lo vamos a hacer con José Manuel Restrepo que es descendiente de José Manuel Restrepo Vélez José Manuel es el quinto nieto del historiador cartógrafo ministro y tiene el archivo nos juntamos junto con Roberto Luis Jaramillo un profesor que sabe mucho de cartografía histórica de Medellín de la Nacional de Medellín a hacer la historia de este mapa pero los tres éramos maximalistas locos si hubiéramos hecho esa historia habría terminado una enciclopedia paquidérmica imposible de hacer talledo era un capítulo y créanme que no sé entre cuantos 15 capítulos teníamos 25 puede ser cualquier cosa y talledo un capítulo de la historia de nuestro mapa fundacional republicano porque este es un capítulo se volvió un mamotreto peligroso de 2420 gramos imagínense que hubiéramos hecho todo lo demás y yo quería estudiar a Restrepo porque yo había estudiado a Restrepo historiador yo hice una tesis sobre la historia de la revolución de Restrepo y la otra gran cosa que hizo Restrepo aparte de gobernar a Colombia y muchas otras cosas que yo considero menores que hizo pero una de ellas fue su familia fue este mapa haber hecho la historia de este mapa habría sido contar toda la historia de la cartografía del siglo XVIII por lo menos y no solo aquí sino en España en Francia habría que ver contado a Humboldt y ciertamente a Talley y esto es un capítulo de un libro aún por escribir sobre nuestro primer mapa republicano yo hice la historia del último mapa colonial si quieren y eso es por ahora todo y quiero mostrárselos y que pregunten todo lo que quieran quien era ese señor si era buena persona etcétera no sé si alguno tiene alguna pregunta alguna curiosidad estamos muy emocionados porque yo nunca lo había visto junto imprimí hoy y nunca lo había visto junto esto es el archivo de la General Militar de Madrid donde está es el archivo ¿ustedes tienen alguna pregunta o no? es uno de los 500 archivos militares de Madrid la archivística va a ir compartiendo el libro si lo quieren como que o que o que es el sistema de archivos que están en el mundo burocracia hasta el demonio y la posesión del medio planeta estudiar historia en España es mucho mejor que en Francia en Estados Unidos en Inglaterra los archivos son mejores hay más y se pueden consultar con absoluto provecho incluso para nosotros no tenemos ninguna restricción todo esto está digitalizado como si no hubiera cinco la digitalización de una una pieza estas como ya son ocho piezas y ustedes no van a ver un mapa de Colombia así nunca más en su vida nunca no van a ver 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 Gracias. 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 a chiquear si ves no ves una rotulación pequeña circular la más grande dicen que aquí vive el orang utang no ves dicen que aquí vive el orang utang quiere decir que muy poquita gente había subido al pico colonia, al pico la pregunta es muy buena porque si, es muy difícil de documentar el hombre popular en los archivos Talleo, los ingenieros realmente lo que estaba detrás de Talleo era el real cuerpo de ingenieros militares, fundado en España a semejanza de lo mismo de los genies, se dice en francés los genies militaires francés del siglo XVII el real cuerpo era tenían que estudiar 5 años en la Academia de Matemáticas de Barcelona no todos se volvían militares digamos que un porcentaje pasaba otro porcentaje se hacía militar y tenían que esperar a que un ingeniero se muriera para entrar uno nuevo al cuerpo un viejo general tenía que morir para que entrara un teniente un ingeniero delineador subteniente era un número clausus era un cuerpo números clausus no podía haber más de primero 150 después subió a 200 la institución detrás de esto y que lo hizo posible es el real cuerpo de ingenieros militares que cartografió toda España toda Filipinas todo el norte de África y toda América el criado sí en los estatutos del cuerpo se preveía un salario para el criado de un ingeniero eso quiere decir que un ingeniero era un tipo un niño bien tallo no era un niño bien pero una vez era hijo de un oficial de rentas de Valencia que había emigrado de Cantabria por pobre y había hecho carrera en las rentas del rey de tabaco en Valencia entonces no era un niño bien pero una vez que usted se mete a la Academia de Barcelona y él para llegar ahí fue primero soldado raso en Orán en el norte de lo que hoy es Argelia que era peligroso era zona de guerra de moros de guerra donde se distinguió donde se enseñaba matemáticas mostró talento se le permitió pasar a Barcelona el rey ayudaba a financiar estas cosas por supuesto y él ya se vuelve un tipo especial y el rey y el el Real Cuerpo de Ingenieros Militares preveía que esos tipos en una sociedad de antiguo régimen tenían que tener criados su criado desde joven era un valenciano se llamaba Vicente Vidal con él anduvo siempre y me lo encontré dos veces en los archivos y no está en más partes pasando el mar con Talledo que Talledo fue enviado a América los ingenieros tenían que ir a América y se tenían que quedar cinco años a este lo agarró la guerra de las revoluciones y se quedó quince eso va a tu segunda pregunta la rotulación de este mapa y la toponimia es maravillosa es bonísima porque él conoció el país de verdad entonces a este no le pasaba lo que le pasaba a un ingeniero que pasaba un año aquí a un francés que escribía tocancipá mal usted sabía tocancipá sabía los topónimos huayús los del sur él conoció a Colombia de verdad y el cuerpo le financiaba tenía un salario para su su criado que era Vicente Vidal un plebeyo valenciano con el que él se crió lo vi en el cruce del barco cuando vinieron en la flor del paraíso una goleta final de 1802 él llegó a Cartagena en febrero del 3 y cuando murió y aparece entre los sableados en la calle por el ejército venezolano de Bolívar que se tomó Santa Fe en el 14 de enero del 1800 perdón el el 20 el 21 de diciembre de 1814 a final del 14 cuando Bolívar a nombre del Congreso de las Provincias Unidas sometió a Cundinamarca tomaron a Santa Fe él venía con muchos venezolanos gente de guerra de verdad sobrevivientes de la guerra seria de Varinas y de Boves y de la segunda república venezolana algo que aquí no se conocía guerra de verdad y mataron parece que mataron ochenta y pico personas en la calle españoles y a veces cualquiera y Vicente y Vidal fue uno de los sableados en la calle por los negros de Bolívar dicen las fuentes eran mulatos pardos de Varinas y de los llanos del ejército libertador y lo mataron sin algo que les preocupaba mucho obviamente sin preparación cristiana o sea matar enemigos políticos se llama ejecutar por un proceso del rey y se les confiesa tienen de lo que se acusó a Bolívar mucho después los realistas obviamente Llorente en particular esto es un documento de González Llorente que está en el archivo general de Indias con la lista de los muertos y fue que Bolívar no les dio preparación cristiana en realidad no fue Bolívar Bolívar simplemente soltó el ejército cuando se tomaron a Bogotá en diciembre del 14 y Vicente Vidal aparece en las fuentes muriendo sableado miserablemente era español al fin y al cabo y ya no era criado ya no era el criado de Talledo Talledo en ese momento estaba en en Panamá ya era un tipo prestante aquí bueno la clase media diríamos hoy de Santa Fe con él anduvo siempre probablemente en una mula los dos y la parte de los rumbos que les mostré que es muy interesante que es la parte técnica del libro del mapa aquí es donde uno los ve juntos salen de Montpós cruzan el río se van en su mula paran aquí ¿qué dice ahí? ¿Monte qué? no alcanzo a leer pero aquí paran ¿y si ven qué pasa ahí? dos líneas ¿si ven? aquí se bajó el caballo con la compañía de Vicente eran tocallos de Vicente Vidal de su criado estimaron esta distancia desde acá se ve esto por eso está eso ahí desde este morro se ve Montpós y desde Montpós se ve este morro por eso es un reper cartográfico dicen los franceses una un punto de referencia y de ahí se ve lo que hay allá atrás que probablemente sea Chiriguaná o Chiriguanacá entonces allá son las sierras nevadas ya son las estribaciones de la sierras nevadas de aquí se ven y de aquí se ve no sé qué monte el Perijá probablemente y con eso van haciendo el mapa y eso siempre lo hizo con Vicente en un caballo con un cuentapasos con un sextante que le permitía ver dónde estaba el sol y de ahí inferir el norte y sudando y calculando la extensión de la tierra eso se llamaba medir la tierra también hay yo no sé si alguien quiere como alguna pregunta algo así yo no he hecho ese estudio todas estas cosas llaman estudios detallados yo no he yo no he corticado el mapa en cada fuente digamos eso es un trabajo muy largo y muy grande como hacíamos usted y yo con Roberto las cosas que no íbamos a terminar nunca pero esto es claramente Pedro Vicente Maldonado acá esto es muy interesante con relación al tema Caldas era un criollo otro criollo la última historiografía sobre el tema Caldas que a mí Caldas me cae bien me parece un tipo interesante heroico y lo aprendí a querer mucho con una cosa novelada que escribió un literato que entendió el problema pobrecito Caldas y que berraco Caldas y si ustedes lo leen es un ejercicio muy raro de primera persona es el diario de Caldas Santiago Jaramillo un escritor novelista escribió el diario de Caldas como si él fuera Caldas genial la idea es genial y hay bastantes fuentes porque él escribió mucho y como este país es obsesivo con sus poquísimos héroes a veces de papel se han coleccionado muchas Caldas uno sabe más o menos en qué andaba Caldas casi que cada semana por lo menos desde 1797 hasta el 16 y este sigue la vida de Caldas en primera persona muy consciente como literato y como artista de sus frustraciones él quería hacer esto él quería hacer la botánica del reino él quería hacer la fitogeografía del reino quiere decir dónde estaba cada plan lo que hizo pero Humboldt hizo eso y pues llega este chapetón de mierda perdonen y hace esto era lo que él quería hacer ¿qué va a hacer usted con las plantas tropicales y Humboldt hizo esa maravilla que hizo? ¿ustedes han visto ese mapa sublime el chimborazo creo que tiene 350 especies de plantas Caldas hace una muy linda yuca maíz papa sin huevo perdón quién no sabe eso Humboldt ya lo hizo y llega cuando ya va a madurar su cartografía aparece este señor cuyo quedo era el gritar dicen las fuentes porque era bastante problemático el loco bastante fascinante estuvo en todas las provincias del reino en problemas las del norte estuvo en la revolución de Montpós lo pararon en la de aquí ya venía acá a armar follón cuando lo pararon en onda le tocó la de Santa Fe estuvo en la de Cartagena la de Santa Marta tres años Panamá y en todas partes armaba problema porque él era un hombre del rey además los ingenieros eran la élite del ejército esta era la verdadera élite del ejército números clausus y hacían cosas que los demás no sabían hacer y no eran cobardes los ingenieros tenían que marchar en la vanguardia ese es el problema de los ingenieros en la guerra son los científicos pero tienen que ir en la vanguardia porque son los que hacen las preparaciones militares los puentes y mueren muchos era gravísimo perder a un ingeniero que hacer otro cinco años de estudios etcétera este tipo tenía experiencia de guerra este luchó en la guerra de la convención contra en los Pirineos contra los franceses este luchó y fue herido hizo puentes mató gente fue herido etcétera en la guerra del Rossellón eran gente que tenía una plenitud vital en lo suyo en la milicia en la ciencia en la cartografía en la corte una cosa muy distinta a un criollo periférico en un país donde solamente se podía estudiar derecho Caldas estudió derecho Caldas escribe como ningún colombiano si ustedes tienen que comparar tres colombianos buenos escritores tiene García Márquez la monja esta de Tunja y Caldas escribía como un dios pero no sabía esto quiso aprender solo eso es maravilloso es que estas cosas no se pueden aprender solo entonces es como si uno quisiera ser ingeniero solo habrá algún genio en alguna parte que lo pueda hacer pero eso no es común Talledo cuando ustedes miran lo que estudió en Barcelona hoy en día uno se ríe es una matemática básica lo que uno más o menos ya sabe en primaria pero después hay que usar eso aritmética no hay ecuaciones cuadráticas por ejemplo cálculo nada eran geocéntricos España ya sabía que la tierra giraba alrededor del sol pero eso no se podía enseñar usted no podía enseñar eso en los en los colegios y universidades del rey había que hacerse el geocéntrico todo eso era suficiente para hacer esto pero había que estudiarlo y había que practicar y este tipo hizo muchos mapas antes de venir acá en el Rossellón en la guerra en Cataluña en Córdoba hizo planos de edificios importantísimos que hoy existen este fue el diseñador del cuartel de caballería de Sevilla que hoy en día es la diputación de Andalucía es un edificio lindo pero hecho por él estos hacían cosas porque ese era su trabajo y estaban preparados para eso Caldas era un diletante en una sociedad no científica dependiente para esas cosas dependiente para que le hicieran Cartagena aquí en Arevalo Sotomayor sucesiones de ingenieros mandados por el rey aquí aprendió alguien a hacer algunas de esas cosas sí hasta cierto punto hasta cierto punto Narváez se volvió ingeniero Antonio de Narváez pero el rey no le soltó ninguna obra a Narváez nunca nunca mapa prohibido lo último que se anda diciendo hoy en día es que Caldas no hizo los mapas porque estaba prohibido mentiras Escandón lo hizo Maldonado lo hizo los cubanos los hicieron hasta final del siglo XIX los peruanos criollos Hipólito Unanue y amigos del Mercur hicieron los mapas de las intendencias peruanas como se llama el español Sigüenza hizo el mapa en México no estaba prohibido toda la cartografía colonial americana es una empresa mixta de españoles con esta formación y criollos excepcionales Balsate Andaño no Balsate ¿cómo se llama el Alsate? el Caldas mexicano en fin Pedro Maldonado Unanue y entre nosotros Caldas pero la coyuntura existencial de Caldas fue trágica pero no porque lo mataron los españoles a mí me parece que está bastante bien morir heroicamente en la guerra si usted cree en eso el problema es que no pudo hacer esto yo creo que porque no podía trató 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 no tenía la formación hizo maravillosos mapas locales maravillosos el mapa del mal Bucho de Caldas que es el mapa de un río que baja y barra al mar en el norte de Ecuador es perfecto perfecto satelital bajó los 100 kilómetros las 20 lenguas que mide ese río con una cadena midió la tierra cada torno es una hermosura es un mapa local lo que llamaban un mapa particular en esa época esto es un mapa coreográfico y general muy grande y muy bueno Caldas lo podía hacer eso se necesita mucho trabajo para tomar la decisión yo hago esto mal pero hago eso bien y lo hago mal porque estoy diciendo aquí no fui y cualquiera que vea esto sabe este hueón no fue allá y él lo está diciendo claramente lo que hacía Humboldt es que ponía una una cartera así a donde él no iba ponía una cosa así y hacía una tabla dice pero donde está marica donde está Chiriguaná en el mapa del Magdalena porque no estaba porque no fue entonces pone una tabla ahí inteligentísima de los ríos y los animales y los pescados pero Chiriguaná no estaba porque no fue eso es lo que está haciendo se lleva ahí pero allá usted ve hasta la última rayita de lo que midió y Caldas no podía tomar esas decisiones Caldas era perfeccionista los franceses dicen lo perfecto es enemigo de lo bueno Caldas conocía esto les voy a decir todo desde Loja desde Loja hasta Santa Fe mil veces mejor que Talledo conocía de verdad recuerde que fue Mercachifle por todas estas partes se pasó cinco años en Quito con la expedición conocía esto a la perfección y nunca se atrevió a la abstracción que es esto y que es esta abstracción es un acto de ciencia donde usted dice hago lo que puedo y me atrevo a equivocarme Talledo aquí se atrevió a equivocarse en muchas partes y donde no me equivoco a ver quién se mete conmigo allá pero si me toca equivocar y tengo que hacer el mapa entero pues me equivoco y Caldas no era capaz de hacer eso o perfecto o nada y así la ciencia no funciona por eso esta es una sociedad no científica la ciencia es atreverse a errar y Caldas no se atrevió a errar Fernando si mi pregunta sería pues son dos partes primero si hubo algún diálogo detallado con otros hacedores hacedores de mapas otras personas o si era simplemente su labor como personal de ley y hago me mandaron y listo o si él tiene algún tipo de comunicación con otras personas que les cuente hola estoy haciendo esto ¿qué piensa usted? bueno y la otra sería ¿cuál ha sido la historia no sólo acá en Colombia que usted nos explica que no se ha estudiado sino también en España de pronto si la figura detalló su trabajo o la de otros ingenieros la de otros cartógrafos ¿cuál es el estado de esos estudios? la primera es muy interesante porque aquí el primer ingeniero del rey que subió a Santa Fe o sea los ingenieros del rey en España estaban en todas partes en Pamplona por ejemplo que no tiene mar hay mucha agua hay muchos bosques había fábricas hacían cañones hacían fundiciones hacían canales eso ya era muy importante tierra interior pero en América los ingenieros estaban distribuidos en las costas para fortalecer el imperio de los ingleses básicamente y de los piratas y en ese sentido era una cuestión imperial España se desarrolla América no tanto y si se van a enseñar ellos si es que se pueden el primer ingeniero del rey que subió a Santa Fe fue justo antes de Talledo que se llamaba Francisco Cabrera y ¿cuál virrey lo tuvo? esto es Mendinueta el anterior Amar lo tuvo aquí haciendo obras iba a ser la casa del virrey porque eso se había quemado ustedes saben que el palacio del virrey se quemó en el 75 entonces el virrey estuvo en una casa alquilada hasta el final y nunca hicieron el tal palacio pero Cabrera hizo la casa de rentas por ejemplo la oficina de rentas que es donde hoy está el palacio orzobispal y el virrey le dijo y me hace a Tunja me cartografía a Tunja porque ese es el gran momento en Tunja era muy grande con regimiento muy grande muy rico con mucha gente y hay que dividirla de una manera racional y yo sé que Cabrera trabajó en eso por lo menos cuatro años pero el mapa no se conoce no lo terminó cuando Talledo subía porque el rey le dijo me hace lo de Montpós y después de lo de Montpós sube aquí porque me hace el río y después me hace el reino coincidieron en el río Talledo subía y Mendinuetac y rey saliente bajaba con su ingeniero Cabrera y se para España ya ahí tuvo que darle ahí Cabrera le tuvo que dar a Talledo lo que tenía el corazón del reino que es las provincias de Santa Fe y Tunja que es el corazón del país y que es la cartografía el otro eje de referencia después del río es el altiplano donde hay más gente donde está el gobierno y yo estoy seguro pero no lo puedo mostrar en la historia uno no puede escribir las cosas y no las puede mostrar pero yo por mi parte lo sé que en esta parte yo sé que Talledo anduvo mucho por aquí pero ahí tiene que estar recogida la cartografía de Cabrera que no se conoce sí, sí, sí lo cita sí lo cita pero no dice que tal mapa porque no existió ese mapa pero tenían materiales con Fidalgo el cartógrafo de Costas que era otra gente muy creídos estos marinos como siempre han sido estos vestiditos así de tal la intercesión fue por Pongo pero también lo conoció Talledo coincidió pero Fidalgo no le iba a dar las cosas entonces el problema con el imperio español es que ustedes tienen que imaginar una rueda de carreta con el rey en la mitad y radios el rey con los esclavos el rey con los libres de todos los colores el rey con el gobernador de Guanajuato eso es un sistema que hoy en día suena rarísimo pero así se gobernó América 300 años todos con el rey el rey no era el rey solo los consejos había muchos consejos el consejo el consejo había 80 señores y 80 señores con otros tantos secretarios entonces esto era una oficina pero usted no era esperarse que Talledo se comunicara con Fidalgo Fidalgo con el rey Talledo con el rey y en este caso no con el rey sino con el cuerpo de ingenieros que respondía directo el rey al cuerpo y no los militares directo al rey esa otra de las partes del cuerpo del rey pero la comunicación entre dos cartógrafos aquí era excepcional porque cada uno se debía a su jefe y su jefe era lo más inmediato posible al rey ese intercambio sí sucedió y también sucedía que se acumulaban cartotecas aquí en el Virreinato en la audiencia en Cartagena en el apostadero había colecciones de mapas muy importantes y probablemente en otros lugares las gobernaciones tenían que crear algunos mapas pero aquí en Santa Fe había por lo menos dos colecciones importantes en la audiencia y en la expedición botánica y Talledo tuvo acceso a una cosa a un edificio que era el rey el observatorio era del rey no de Mutis ni de la expedición del rey Mutis lo dejó entrar pero eso no era obvio Mutis lo dejó entrar y habría podido decir no lo dejó entrar él fue y Talledo inauguró el observatorio no fue Caldas Caldas estaba en Quito ahí estaba una colección que por Benedicto Domínguez inventario del 14 dice que eran 212 mapas seguramente eran más porque Nariño se debió llevar muchos al sur una cartoteca importante en Rile cuando llegó aquí con los expedicionarios dijo estos criollos nos llevan años luz no dijo así pero han cartografiado hasta el último palmo del territorio parece que aquí la cartografía está hasta en la sopa pero no eran grandes generalizaciones como esta sino un valle una parroquia una hacienda a veces una provincia eso era rarísimo Restrepo hizo el primer mapa de Restrepo como el primer mapa grande detallado fue el río el primer mapa de Restrepo antes de hacer a Colombia fue Antioquia pero eso era excepcional estar con una provincia entera Antioquia es una cosa muy grande yo no conozco otra provincia completa lo de Pombo de Girón pero Girón es una falsa provincia pero mapas locales había miles hoy están muchos de esos obvio no todos en el Archivo General Archivo General tienen de esta cartografía digamos que nos compete como colombianos porque tienen mapas de muchas otras cosas por lo menos 1500 mapas del siglo XVI al XVIII es una maravilla están todos ahí se reproducen por 16 mil pesos digital en alta resolución y se los dejan estudiar cuando quiera ir todo eso está ahí y mucho de lo que Taller usó está ahí lo que no está aquí en el AGN está en España porque se lo llevaron en el 16 16 21 se fueron con los mapas eso está en dos lugares el Centro Geográfico del Ejército que es donde está este y creo que este también si este también está en el Centro Geográfico uno les pregunta eso el depósito de tierra se llamaba y el depósito hidrográfico Franco el dictador dividió el de tierra en Archivo General Militar de Madrid es este donde está este y el Centro Geográfico del Ejército y uno les pregunta ya a los dos pero a ver cuál fue el criterio y dice Agustín en este no, mi coronel no sé qué que se llevó los bonitos para el paseo extremado estos son los bonitos o sea llevan los bonitos para las afueras de Madrid fácil ir y los que están en el centro de Madrid no, aquí quedan los feos pero pues estos son los feos imagínense los bonitos los de Caldas están en el centro no, los bonitos este está con los feos y la otra pregunta era ah, en España hay 200 gatos no, este no lo conocen el libro lo sacaron allá porque se dieron cuenta que eso les compete pero no estos han estudiado muchos la Minguez el ingeniero Galicia el papá de Cabrer que era muy importante nuestro Cabrer el llamado Francisco también eso fue el de Aragón han estudiado 10 o 15 que les interesan a Sara uno muy importante que fue a Argentina como el tallero de Argentina no, pero son muchos allá producen muchos no tienen problemas en hacer libros caros pero esto no sabían no circula tallero entre ellos hoy no pero ya sí con el libro ya sí bueno Sergio muchísimas gracias por por esta conversación así como corta porque ya estamos list algo que Sergio no dijo pero es como que está el libro el libro lo pueden consultar aquí en la biblioteca también sus otros libros algunos de los mapas que digamos los de Restrepo también los pueden consultar aquí en la biblioteca este espacio fue en el marco del ciclo de mapas se vienen como otras actividades tanto presenciales como remotas dentro de este marco y también los invito a que consulten el libro aquí en la biblioteca o que también como que puedan acceder a él desde la página del Ministerio de Defensa de España se puede comprar por cinco euros y ah bueno pero es un libro que puede ser leído por especialistas y no especialistas Sergio hizo un esfuerzo ahí editorial no lo comentó pero es a mi modo de ver muy didáctico porque pues te muestra como la historia detallado también como por segmentos hay unos resúmenes muy cortos también que abstraen pues digamos como que estos grandes capítulos